La plantilla de jugadores y el cuerpo técnico del equipo juvenil A de División de Honor de la Unión Deportiva Almería, que tan brillante página está escribiendo la historia del fútbol canterano, ha sido recibida por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y por el concejal de Deportes, Juan José Gura, para felicitarles y agradecerle en nombre de todos los ciudadanos la espléndida temporada que están protagonizando a nivel nacional, dejando el pabellón almeriense en lo más alto. Tras un espléndido concurso en la presente edición de la Copa del Rey que le permitió superar todas las eliminatorias y acceder a la Final Four de León, el equipo entrenado por Alberto Lasarte, con magníficos valores en sus filas, como Bruno Iribarne, Marcos Peña, Marciano o Rachad, por citar alguno de los muchos jóvenes talentos, logró plantarse en la gran final para disputarle el título al Real Madrid y conseguir conquistar el subcampeonato de la Copa con enorme mérito. Habéis hecho historia en el club e historia para Almería, y esto siempre habrá que recordarlo y siempre tenéis que recordarlo vosotros muy orgullosos. Y aquí no termina todo porque seguís peleando en la liga, fervientemente por el título, que vamos segundo, ¿verdad? Este fin de semana os vais a Sevilla a jugar y estoy segura que vamos a ganar, aunque el rival lo pelee, nosotros somos mejores. Así que vais a tener aquí a unos fervientes admiradores y fans, los aficionados de la Almería, y este que os dejaré yo y todo el Ayuntamiento de Almería os seguirá con mimo, con detenimiento, para ver todos vuestros éxitos. Así que muchísima suerte en nombre de la ciudad de Almería y muchísimas gracias por venir aquí a enseñarnos este hito histórico que hoy compartís con la ciudad de Almería. Gracias. Es un orgullo representar al equipo de la ciudad y llevarlo hasta donde lo hemos llevado. También agradecer a toda Almería que nos ha apoyado durante esta temporada. Y también acordarnos de Paco que no ha apoyado de estar aquí por un tema de la lesión de rodillas y ha sido operada esta mañana. Y bueno, por último, de parte del club, darle este detalle a la alcaldesa como agradecimiento. ¡Uy, qué bonito! Hemos jugado con el Elche, hemos jugado con el Alavés. Hemos tenido que ir a Las Palmas con medio equipo con gripe, que ahora nos acordamos y pasarlo muy mal en Las Palmas, que también ganamos. Fuimos a León, jugamos con el Depor y bueno, la final con el Madrid no puedo ser. Pero bueno, para ser la tercera participación en la Copa del Rey, la historia de la Almería y llegar a la final es un orgullo. Para mí, sinceramente, lo he comentado en muchos medios, lo que más he notado, por supuesto, lo primero que me sorprendió es que en el Reino de León, a 900 kilómetros de Almería, hubiera más aficionados de Almería que del Real Madrid. Este equipo juvenil de la Unión Deportiva Almería sigue teniendo intacta la ilusión de seguir compitiendo en la liga por la mejor clasificación posible en la división de honor, donde de momento sigue siendo el segundo clasificado del grupo 4 a un solo punto del líder Real Betis y por delante de rivales de evidente entidad como el Sevilla, Málaga, Cádiz o Granada Club de Fútbol.